mis manos qué fue lo que te pasó amigo se me subió el tendón amigo aquí me duele mucho ya no aguanto el dolor desde que salí de venezuela tres meses en una semana que no me comunico con mi familia no saben nada mío mi teléfono se me descargó tengo dos días que no como migración no ha dejado salir aquí nos persigue ahorita que podemos salir porque están los periodistas acá ya no podemos hay niños hay niños no tenemos agua mucho tiene más tiempo aquí caminando sabemos que es un delito esto solo queremos entrar yo tengo mis hijos tengo cinco hijos en venezuela no tengo solo estoy por aquí yo solo mi familia está allá no quiero que nada más no me pase solo quiero pasar y completar mis sueños muy difícil para el secuestro robo la migración méxico es muy malo méxico es malo nos golpea no quita nuestro dinero no nos deja comprar comida acá nos hace caminar sin agua sin nada si llegan a ver esto mis familiares estoy bien hijo yo los amo y yo sí puedo yo sí puedo entre gritos los extranjeros pidieron a los elementos federales dejar de hostigarlos en su paso por méxico sólo quieren llegar al otro lado del río a menos de 24 horas de que el comisionado del instituto nacional de migración francisco garduño encabezara un operativo en el bordo del río bravo para tratar de asegurar a migrantes que intenten cruzar a eeuu de forma indocumentada ya se dieron nuevos roces entre extranjeros y personal federal esta mañana los elementos del inm trataron de llevarse a un grupo de migrantes quienes discutieron sobre su paso por esta frontera acusando al personal migratorio mexicano de atacarlos e entregarlos a los carteles durante su paso por méxico los mismos de migración nos entregaron al cartel los mismos de migración al hermano mío lo que yo migración nos entrego al cartel los robaron al primo mío le quitaron la cédula los de migración y le quitaron 5 mil pesos para regresar de la cédula 5 mil los extranjeros continuaron su andar por el bordo del río del lado mexicano con la intención de llegar a la puerta 45 del muro fronterizo la discusión entre migrantes y elementos del inm se tornó tensa que incluso uno de los primeros amagó con cortarse las venas en caso de ser obligado a subir por la fuerza a las unidades una mujer de procedencia venezolana identificada como carolina se desvaneció mientras avanzaba con el grupo de personas en movilidad el desmayo ocurrió a la altura del punto 41 del lado mexicano donde migrantes le brindaron auxilio argumentando que la mujer no había comido nada y tenía hipoglucemia la mujer no había comido nada y tenía hipoglucemia que la mujer no había comido nada y tenía hipoglucemia que la mujer no había